¿Sabe usted qué es el fenómeno del niño? Hoy por hoy escuchamos mucho este tema. ¿Estamos preparados en casa para saber cómo contrarrestar o cómo prepararnos frente a esta situación climática? Les invitamos a ver este reportaje. Se espera que el fenómeno del niño nos ataque en el mes de diciembre con fuertes lluvias y niveles de humedad inusualmente altos. ¿Pero qué es el fenómeno del niño? Bueno, el fenómeno del niño científicamente se le conoce como términos de enus, el niño oscilación sur, ya que se trata de un fenómeno, una alteración climática que se ocasiona a nivel global en el océano pacífico a causa de la presencia de la corriente del niño. Niño porque se presenta hacia las fiestas de Navidad y cálida porque está en función de una corriente que se viene temporalmente y aparece en esta época navideña. Es un evento natural, no es un fenómeno, un fenómeno es algo que puede ocurrir que no ha ocurrido antes. En estos periodos se presentan lluvias temporales en donde en ciclos cortos llueve mucho, aunque en el mes caigan 600 milímetros. Eso implica que va a haber semana o días enteros que no llevan nada, pero hay días que van en tres horas a caer lo que posiblemente tenía que caer en una semana. En el año de 1998, el fenómeno del niño produjo un sinnúmero de afectaciones en el país. Las inundaciones afectan las zonas bajas, provocando que las lluvias intensas desborden los ríos, las alcantarillas colapsen y se produzcan deslaves. Son los planes de contingencia de varias entidades públicas lo necesario para estar prevenidos a cualquier fenómeno natural. La infraestructura más expuesta a este fenómeno van hacia las vías, porque la red vial cubre casi todo en nuestro territorio y es justamente parte de nuestra competencia. Por lo tanto, es aquel elemento en el cual nosotros hemos considerado un plan de contingencias y preparados para que su advenimiento no nos cause tantos estragos. Pero no solamente aquello, también afecta la producción en el territorio y el GAP provincial, dentro de sus competencias, también le corresponde la productividad. La fuerza de la naturaleza es impredecible, pero son varias las entidades que trabajan para la prevención de este fenómeno climático. Hemos hecho reuniones en todas las parroquias donde se están llevando a cabo las solicitudes que tiene la ciudadanía para ver cómo Magap puede apoyarlo. En realidad, la provincia, según tenemos conocimiento por el proyecto UCIS, que es el sistema de información, el 94% de la provincia no es iniestrable, es apenas un 6%. Esta realidad ya la conoce el GAP provincial, que es prácticamente lo que es la zona del Río Blanco, lo que es Ayuriquín, ya se está trabajando con ellos. Claro, invitamos a todos los productores, a los pequeños, medianos y grandes también, si es que se encuentran afectados, que se acerquen a hacer cualquier intervención que necesiten o si se ven afectados con el fenómeno de niños, están perdidas sus cultivos, que se acerquen para ver cómo podemos intervenir y ayudarles. No olvidemos recoger la basura de los alrededores de nuestras casas para que no obstruyan las alcantarillas. Gracias. Gracias. Gracias.